Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este tutorial en español de 3dsmax vamos a seguir con el tema del tutorial número 4 de animación, con el tema de video post, pero esta vez me voy a enfocar en lo que es la conversión de vídeo. Vamos a generar un vídeo AVI sin compresión. Acá está ese archivo, pesa casi un giga, 929 megas. Esto es casi un giga, es un peso enorme. Y vamos a convertirlo a mp4 utilizando el códec H.O. 6.4 mediante una aplicación gratuita, que después les voy a mostrar cuál es, para reducirlo drásticamente de tamaño. Fíjense la comparación, 929 megas contra 3 megas y la calidad es prácticamente la misma. Bueno, voy a borrar estos archivos porque los vamos a generar de vuelta. Así que voy a rendering video post. Ya tengo mi video post generado. Está ahí armado, ya expliqué cómo hacerlo. Así que vamos a ver qué es lo diferente. Acá en el evento de salida, donde pongo video, ahí pongo el nombre del archivo, elijo la ruta, elijo AVI, Save. Y acá en Setup vamos a poner Uncompress. Ponemos sin compresión. Fíjense que todo esto queda sin posibilidad de modificarlo. Le doy ok. Le doy ok de vuelta. Voy a la figura del hombre corriendo y pongo render. Y ahí arranca con las placas. Ahí está el nombre de la asignatura. Mientras renderiza, voy a mostrarles las aplicaciones que vamos a usar. Una va a ser el H.O. 6.4 encoder. Es un programa gratuito que lo pueden descargar de esta página. H.O. 6.4 encoder.com. Acá está la descarga. Y tiene una interfaz muy sencilla. Este es el programa. Esto es todo. Acá agregamos la ruta donde está el video que queremos comprimir. Donde está la salida. Colocamos acá. Y luego utilizamos una de estas tres. Donde respeta el tamaño del cuadro de video en alta calidad, en calidad normal o en calidad baja. Por otro lado, otro programa gratuito que hace esto es el VLC. Este es un conocido reproductor multimedia que mucha gente ya tiene instalado. También se descarga en forma gratuita de este sitio, videoland.org. El problema con el VLC es que en algunas PCs, cuando hacemos la conversión, se puede llegar a cerrar el programa sin hacer la conversión. Así que si tienen el programa instalado, les diría que prueben. Y si no funciona, pueden usar la otra alternativa del programa H.O. 6.4 encoder. Ahora, en cuanto termina, vamos a ver cómo se hace con los dos programas. Esto es muy fácil de hacer. Bueno, dejamos que termine. Ya va a llegar a su fin. Ahí va. Son 580 cuadros. Recordemos, tenemos una placa, un fade in y fade out para que la placa se funda negro cuando inicie, cuando termina, otra placa. La placa simplemente es un JPG con un título, que también se funde a negro y después tenemos las secuencias de video. Bien, vamos a ver acá en proceso. Ahí está el archivo. Este está pronto a desaparecer en cuanto el 3D Studio termine con su proceso. Así que, bueno, primero vamos a mostrar cómo hacerlo con el VLC. En VLC vamos al menú medio, convertir y aparece esta ventanita. En este caso, lo que puedo hacer es arrastrar el video directamente ahí o pongo añadir y busco la ruta. Luego hacemos clic en convertir, guardar, y aparece esta ventana. Buscamos perfil y el que queremos es el que ya está puesto por defecto. Video en H.264 y el audio, el más MP3 sería el audio. En este caso, el video no tiene audio. Así que lo vamos a dejar sin efecto. Ponemos explorar. Elegimos la misma carpeta, brazo robótico. En este caso, MP4. Ponemos save. Ya está. Guarda la ruta. Acá podemos ver las propiedades del perfil. MP4. Codec de video. 8.6.4. Codec de audio. Como no hay audio, no está. Le puedo guardar. Y luego ponemos iniciar. En este caso, en esta PC donde estoy grabando el tutorial, es en una de las cuales no funciona el VLC. Así que lo voy a cancelar, pero eso es todo lo que hay que hacer. En el caso del H.264 encoder, abrimos el programa después de descargarlo. Video source. Ponemos open. Aquí está nuestro video. Que pesa 929 MB. Le pongo abrir. Y ya este automáticamente me elige la misma ruta con el nombre y la extensión MP4. Vamos a usar normal quality. Same size with source. Significa que mantenga el mismo tamaño con el archivo fuente. Así que directamente le pongo encode. Y ahí comienza el proceso de codificación. Abro la ventana de Windows y veo que el archivo ya aparece. Va creciendo en tamaño. La barra de progreso en este caso no funciona. Ahí termino. Ahí aparece la información. H.264 encoding is complete. Ok. Y ahí vemos el tamaño. Vamos a darle doble clic. Para abrirlo. Y vamos a ver como se ve. Ahí está el VLC. Y vemos que se ve perfecto. Ahí están las dos placas. Que son las imágenes generadas con programas como Photoshop, por ejemplo. Ahí están los fundidos. Y finalmente funde a negro. Les repito lo mismo que en el tutorial anterior. Esto es para cuando estamos arrancando, cuando estamos iniciando, donde no manejamos programas de edición de video dedicados a esto. Pero vemos como con el 3Studio y con alguna aplicación gratuita que podemos descargar, tenemos una solución bastante eficiente para hacer un video de buena calidad y con un peso bastante liviano como para mandar por email. Espero les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!